En Isla Mujeres han iniciado desde semanas atrás la compra de votos a favor del PRI. Esto quedó al descubierto cuando nuestra Cámara captó el reclamo de una militante PRIista quejándose de que no le iban a pagar su parte. De acuerdo con los militantes PRIistas, estos reciben 500 pesos por entregar al PRI un total de 20 copias de credenciales de elector. Al acudir a las oficinas del PRI municipal de la isla, unas mujeres se encontraban dentro de las instalaciones, quejándose porque no se les iba a pagar los 500 pesos completos, ya que únicamente habían conseguido 15 copias de credencial de elector. Estas argumentan que al acudir a las casas y tratar de convencer a las personas que se les entregue la clave de su credencial de elector, no accedieron, incluso le cerraban la puerta en sus narices. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivisión, Suil Maché.